Oigan, ayer fue jueves de recuerdos en redes sociales y por eso mi amigo el cantante Daniel Río Lobos nos compartió en exclusiva imágenes que en ningún otro lugar las van a ver, son inéditas, cuando él y su señora madre en paz descanse visitaron a Juan Gabriel ¿Dónde? Ahí, veamos Vienes, mira que guapito vienes No, padrísimo, muchas gracias y muchas gracias, estuvo precioso A sus órdenes Bueno, felicidades Hasta luego Sí, cómo no, con permiso Te veo mañana, claro que sí Cuídate mucho ¿A qué los quieres que nos vemos? Gracias a ti por invitarla Te llamo y me llamas Claro que sí Le llamo Muchas gracias, eh Cuando gusten, cuando ven en los cintas Ah, gracias, qué bello, muchas gracias por todo Te tengo que encantar Pues, yo sé Cierra un poquito, cierra Yo sé Porque yo le aleje a cantar una canción Me cantó Amigo, que me da mucha terreno, es que es tan jovencito Es decir, sea mi fan No, sí, pues es que siempre hemos escuchado ¿Había ser de don Adrián? Ajá Sí No, es que origina A todos mis hijos A todos mis hijos les encanta, eh A Gabriel, Adriana Adriana, cantan todas tus canciones Pero ya lo trae de familia, es cierto Ah, claro Claro, claro Yo lo que te digo, como a todos los jóvenes Que me pierdan el dinero Que lo que tienen, lo que quieran hacer Le dije que lo tuviera muy bonita Cuando tú venías, venía mucho más Tú llegaste Tú naciste Todo lo que tú quieras hacer, lo vas a hacer Claro Así que lo que yo te pueda servir, te pueda ayudar Con tu cariño Muchas gracias Y tú lo sabes, en tu corazón ¿Verdad? Nada más no sigamos Nada de esas cosas que se ve el montón Eso es muy bueno, todo eso que te dicen No hay que ser del montón No Ya tenemos muchos Queremos buenos Queremos gente buena Queremos gente sana No creas que el vicio Que el vicio Llega al ambiente artístico No Eso es cuando no la haces Cuando no Estás seguro Cuando no quieres Alguien a la vida Entonces uno se agarra de un artificio Para ser feliz Claro Es lo único que digo No sigas Lo que yo te digo es de mi corazón Es tu juventud Es tu tiempo Y es tu vida Claro Pero O si es grande O nunca se va a hacer Espero que sea Eso fue en el año 2002 Cuando se conocieron Daniel Río Lobos y el señor Juan Gabriel Luego de una presentación de Juan Gabriel Y es Juan Gabriel Mañana nos hablamos ¿Me hablas o te hablo? Como tú me digas Ya tienes mi teléfono Y ahí empezó una cercana amistad Sí Muy bien Y mira aquí Que esa cercana amistad Un día con un abogado Que estaba peleado Según me lo contó Daniel Río Lobos En Las Vegas Que querían fastidiar a Juan Gabriel Le empezaron a decir que Juan Gabriel Tenía un amante menor de edad Que era Daniel Río Lobos Pero dice que en realidad Él nunca anduvo con Juan Gabriel Esas son las palabras de Daniel Río Lobos Y le agradezco De Daniel en el video De inocencia De asombro Y admirando a su ídolo